una hora de vídeo vale y me diréis cómo sabes que una hora de vídeo porque muchos productos terminados porque ya grabó el cuerpo del vídeo y era otra entrada y esta puede que sea la entrada definitiva yo ahí os lo dejo dicho corazones ya ya vamos hablando como la historia así que si queréis verme y no yo ya lo he dicho una hora una hora una hora a ponerse como los señores 321 bueno corazón es como ya sabéis los productos terminados os cuento cómo han ido si me han funcionado si no me han funcionado teniendo en cuenta mi piel y todo eso porque lo digo una más suscripciones etc etc vale vamos con dos cositas así un poco random y arrancamos con ellas vale vamos con un paquete de tisú con una cajita de tisú datos de la marca sale en este caso la comprendeza y el supermercado de ésta y es donde me salen más baratos vale no llegan al euro mercadona han puesto un poquito más de un euro tampoco mucho pero a mí me gustan más estos no sé por qué llámame como te dé la gana pero cojo dos y está en el horto la mesa del salón siempre opciones de moco perfecto tiras de una otra acá atrás y a la basura se acabó a mí me merece más la pena esto de los pañuelos de que no que es que luego entre que abren los paquetes de pañuelos sí muy bien pero mientras que lo abren no lo abren la vena final hasta llegar a la boca qué pasa que como ahora la boca está con el moco qué asco tisú más rápido coge llega catapunta son el moco y a la basura ahora mismo tenemos a noa con moco a eneco con moco y a eneco adulto con moco son tres con moco entonces bueno yo cojo esto no me llega el euro y así me evito yo de de tal cosa en fin también llega la situación de estar con eneco en la truna o con noa se le cae una un poco de papilla tiras de esto y también no se me resulta más rápido esto que coger un paquete de pañuelos ojo para no a tengo su gas y tengo su sus toallas por el tema de que no queráis que no las toallas no al mismo tacto del padre vale entonces bueno vamos a rando leche ya está no voy a explicar más en fin ahí siempre repito con ello vale no quiero decir que por ejemplo de mercador no me guste es más que nada por tema de ahorrarte unos centimillos vale todos sabemos que te ahorra cinco céntimos de aquí 20 de allí y al final te puedes comprar una barra al avión una más grande pestaña y soy a vosotros en fin lo que es de ganar para el caso siguiente producto es un micado es de la marca aura y es de el olor de brisa marina nos pone que contiene cero por ciento alcohol y tiene una duración e intensidad máximas ya te digo ya ti la intensidad que lleva porque aquí me está dibujando un dormitorio un aseo un bate y otra cosa con una cama que no será y un salón bueno el 10 y también que me flojea mucho esta marca si me flojea os digo y vamos por partes este en concreto compré dos este que es de brisa marina y el de dama de noche este lo tengo puesto encima del armario del cuarto de baño vale si me seguís por instalar algún que otro historio hecho desde allí mi cuarto baño un poquito más grande de lo que veis en cámara vale cuando de los buenos días desde allí pero diagos punto algo entonces si me queda corto en oro y da igual que le dé la varilla a la vuelta que lo tenga medio de luego le vuelva que no que no me da mucha mucha duración y lo tengo repuesto vale hoy señora en la caja normalmente no sólo enseñaron las cajas pero lo puso el primer día para que se empapara bien las varillas y al día siguiente cuando fue a darle la vuelta a las varillas la mala suerte hizo que se fuera el tracto al suelo es decir que se fue de paseo entonces dije bueno pues lo repongo y chimpón entonces lo tengo repuesto el mismo por eso digo que no me está dando mucha de la intensidad y no me esté ahora en concreto no lo voy a repetir este olor en concreto vale quiero probar otro en el cuarto de baño porque lo digo el de dama de noche lo tengo puesto en el cabecero de la cama que tengo en la cama son las mesitas colgando y están con están puestas en un pan es que la parte de arriba es estantería entonces ahí tengo puesto en mi caso de dama de noche de esta misma marca huele que da gloria o sea huele a ver la habitación si es verdad que es más grande es verdad que cuesta más no se nota lo mismo la intensidad de este tipo de productos en una habitación más grande una más pequeña con una mediana entonces bueno si es verdad que la zona de que está en el cabecero de la cama y por eso lo tengo yo porque yo vuelvo una dama de noche me quedo durmiendo como un bebé y no la lavanda eso ese tipo de olores son los que hacen a mí que yo me duerma del tirón tiene más intensidad vale es verdad que no huele toda la habitación porque es más espacio pero por lo menos las zonas del digamos donde yo duermo si está bastante perfumadita el olor de dama de noche este lo tengo puesto a prueba el de dama de noche ya os digo que lo voy a reponer conforme se me agote llevo con el 1 a 1 con ellos un mes más o menos digo con ellos porque si me rompió el primero el día siguiente o dos días después lo encontré en un supermercado que fui el de esta también los venden y fue donde lo cogí para volver a poner esta prueba este no el de dama de noche ya os contaré pero seguramente cuando veáis que se acabe ahora mismo no lo saco porque se me olvida pero ya sabéis que el de dama de noche si es una hora un poco más intenso que este y quiero el de dama de noche cuando vaya a reponerlo compraré dos y uno lo llevaré al cuarto de baño a ver qué tal funciona el de dama de noche si en el cuarto de baño tiene o sea si tiene más duración más aguante más consistencia más intenso es más intenso en el cuarto de baño que la habitación obviamente es más pequeña vale por ahora no va mal tengo ganas de probar los del mercado no vale que son gratis que me han dicho que va muy bien y tú dónde te vas se me quieren ir de fiesta los botes esto no es normal siguiente producto y ya nos vamos con lo nuestro un gel de higiene íntima de deli plus hija de mi vida todos sabemos que esta zona es un poquito ph completo complejo no distinto al del resto de la piel vale no me está recitando lo he probado me va bien no hay nada o sea no me encanta ni un mes de amor o no no es un gel íntimo muy correcto muy normal hace su función de limpiar la zona siento que respeta muy bien el ph de la piel y de la piel de la zona vale no irrita en fin todo lo típico yo sé que hay gente que dice que lo usa en ciertos días del mes hay gente que lo usa cuando se lava en el vídeo a ver cada uno que lo uso cuando le dé la gana yo con esto he llegado a desmaquillarme decir no en este bote bueno os ha dado el caso gracias a dios pero como me haya hecho os sienta la piel bastante seca bastante alterada digámoslo de ese modo y quiera quitarme el maquillaje o algo y no tenga nada que sea su hábito para la piel lo uso como quitar los restos de maquillaje en la cara siempre y cuando se no corto y baño vale eso es a modo ahí cotilla esto es para pepe para el pepito así que nada corazones es un buen íntimo yo digo normal repito con él vale porque lo tengo muy a mano al final como mercadona raro es donde no hay un santo mercadona y no está mal de precio sin que nada si yo tenía grandes expectativas ni que haréis así una cosa a ver que es fresquito en el chile de chip por no vaya a tener vale pero con lo va limpia yo digo yo que si limpia su función limpia que te bajaramos una como siempre lo pagáis guardándolo siguiente producto que he terminado lo también justamente ayer fue la crema de nivea la smooth milk de triple acción con manteca de carité si nivea si me encanta me tiene enamorada tengo más me gusta más que más entra entra de mi favorita sin problema me ha costado gastarla y os digo el por qué son 400 mililitros últimamente no sé qué me pasa que es que me ducho con las carreras y la crema me la dejo en el paseo no porque tenga frío porque estoy grabando en manga corta vale o sea no es por frío tenerlo en cuenta pero hidrata muy bien deja que el muy suave la sienta es nutrida la sienta suavita la sienta como el culito de un bebé es una maravilla no no contiene alcohol de cinamilo por lo menos en su inci no aparece por lo cual si no aparece es porque o no lo tiene o tiene una concentración o sea un porcentaje muy 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 mínimo de alcohol de cinamilo la opción segunda creo que no vale porque a mí por proporciones muy pequeñas que me pongan mi piel reacciona con él que os digo qué es la nivel de toda la vida a ver la nivel de la vida la verdad pero ya sabemos lo que pasa con la gato azul en fin repetiré con ella sí es verdad que por ejemplo tengo crema hidratante un poquito más económica me funciona bien pero ésta me gusta mucho más vale no es una indispensable de mi muero si no la tengo pero ya sabéis yo mis cosas con los olores y las texturas tengo que estar constantemente cambiando el producto si he gastado esta de nivea ahora estoy la de dormir o estoy usando la de nivea y luego meto una rosa de mosqueta de growing vamos que tengo siempre las cremas corporales últimamente a mí me está pasando como con las alas de baño los champús tengo que tener de mínimo dos en uso vais cambiando soy vosotras de os pasa vosotras eso contadme a vosotros vosotros ojo cuidado que no me olvido a vosotros chicos ya lo sé lo siento si os pasa lo mismo por fin ponedmelo en comentarios ya es por curiosidad pura y dura necesitéis que en las dos horas de baño en el corte baño y ducharlo con uno y mañana con otro o por la mañana con uno y por la noche con otro y las cremas igual contarme que yo leo que tengo a nadie aquí curiosidad bueno siguiente producto que sale es los discos ovalados de algodón de bilden houston me gustan si no dijo valor normales correntes monos correcto sí pero qué me pasa últimamente ya no estos discos desaparecieron durante una temporada aquí en córdoba en los supermercados aldi vale no lo encontraba por un lado tienen textura por el otro no tienen tanta textura pero en este caso la cara que tiene textura sigue teniendo la pero no tiene esa textura tan marcada siguen estando acosidos todos los bordes tengo una cosa desagradice porque así no se va el algodón de paseo o ya pasamos sabemos lo que pasa pero no sé es como me encanta y me gusta y ahora de la noche a la mañana algo algo ha pasado no sé si es que hay un lote que viene un poco a la viruleza a ver que son discos de algodón que no tienen tampoco que hacer aquí milagros vale no se llegan a las esas pero las texturas es como si lo hubieran enflojeado un poco a la hora de ponerle la parte de la textura vale si no importa eso no hay problema aldi yo no voy a ir a aldi a por estos discos precisamente vale tengo que poner a prueba los siguientes que ya va a ver en las adquisiciones que ya sabéis porque lo he hecho en las adquisiciones ahí lo dejo dicho pero esto no sé ni fun y fa me han dejado como siempre sin frío sin calor y no voy a ir a aldi justamente a por los discos de algodón ojo últimamente pasó por la puerta de albida o por esta la semana pero punto y aparte vale siguiente producto que termina después de año y pico es la laca con fijación imparable de georgie line pone que una fijación 3 extra fuerte fijación y duración 48 horas un acabado perfecto aspecto natural no apelmaza y se elimina fácilmente bien mi piel o sea mi piel mi cabello ya sabéis cuál es el tono lo estáis viendo puro y duro vale entonces esto fija que da gloria vale mucho más que la que estoy usando yo ahora que también la venía en las adquisiciones pero el aspecto natural no sé no estoy muy de acuerdo con el aspecto natural quiero decir es una laca que se nota que está hecho blanca de acuerdo por el tema del brillito que deja la laca y esas cosas vale no apelmaza yo es que cuando me he hecho la gas cuando me hago una coleta literalmente es por quitarme los abuelillos entonces es verdad que el tema de los abuelillos me la controla bastante bien pero apelmazarme si me lo ha apelmazado y eliminar fácilmente si yo me echo por ejemplo ahora una coleta me echo la laca y cepillo el pelo por mucho me cepille el pelo me baja siempre un resto de residuos un resto siempre más o menos por eso me va a notar vale la que estoy usando ahora no me está pasando con ella ya os contaré muy guay pero pone tecnología oxígeno en fin me ha ido bien a una laca normal y corriente vale si yo normalmente cuando uso la acá en términos generales suele ser por ejemplo el pelo suelto mañana hago coleta y he hecho la acá vale pero porque porque luego mañana por la tarde o por la noche cuando me duche es cuando ya directamente me lavo el pelo y eliminó todo la carretera y todo lo que me he hecho vale entonces en ese sentido no me importaría a repetir con ella pero la que estoy usando ahora que ya hablaré de ella por ahora estoy observando la mucho y estoy observando justamente eso que fija no ya hablaremos pero esta no me parece una mala la que la verdad me gusta en serio siguiente producto que sale por aquí y no sé por qué sale porque mirad no me acordaba que haya metido el bote reventado aquí bueno reventado no vacío aquí veis está tabaco en fin que este es nuevo que tengo y este el que el poder comentaba antes se cayó el bote no se rompió de todo se ha dicho mira no no está no os preocupéis porque el bote no se rompió está entero vale pero el el producto no se puso a prueba más que que dieran 24 horas pues así que me decís flo que no hace falta que esté 24 horas y luego le da la vuelta ya ya lo sé pero yo fui aquí de coño que la primera vez que lo usaba correcta siguiente producto fue un gel de ducha que es raro de natural honey y es el tender moment esto huele a flor de naranjo que sí a flor de naranjo azah vaya flor de naranjo y flor de naranjo se llama azah una cordobesa decir flor de naranjo tendría que ser pecado capital esto huele que da gloria fresquito es que es uno de mis olores favoritos me diréis flor está en grande si estos son 200 mililitros os recuerdo el problema que tengo con los geles de natural honey que como lo usé todo de seguido en una semana tengo la piel más seca que un pescado hecho en salazón literalmente así que nada me gusta mucho sea verdad que quizás no lo costó un euro no me costó mucho me parece un formato chulo si te vas un mes o 15 días cosas así de esto y tan ricamente no en fin me ha gustado me ha funcionado y nada más ha limpiado básicamente aquí en bruto que sí pero no pero no pero sí pero que ha terminado directamente en el jabón de mano y es este gel de baño es de la línea 960 de que tan manchado de mercadona en la colonia 960 hasta que es con los aguas marinas la colonia huele bien el de baño tínalo en el bote conforme lo echa la escuma de baña no déjalo no contiene al cor de cinnamo y lo que yo cogí el pack vale viene en la colonia bien al dejar de baño y viene el desodorante bueno pues el de baño lo he gastado lo usa otras veces y un jar de baño que no me huela a nada me aburre así que al jabón de mano directamente he ido creo que este producto os lo enseñaré en las adquisiciones de octubre vale porque creo que en octubre fue cuando me compré el pack y es que la colonia de cuesta 4 horas con 50 pero por 5 o 6 horas no recuerdo cuando fue venía eso el desodorante el gel de ducha y la en la colonia me parece que era un euro un euro y medio más y te llevaba las tres cosas entonces dije bueno pues probar el gel de baño como vi que la composición no tenía el alcohol de cinnamo y lo que es lo que más tiempo de este tipo de productos pues dije oye pues vamos a probarlo pero el bote muy chulo seguramente se quede para repuesto pero no me no este producto no está terminado no lo voy a tirar porque lo voy a regalar literalmente va para mi madre mamá si va el vídeo ya sabes que esto va para ti cariño mío es una crema de manos de bavaria es con aceite de oliva y pone que es hidratante mi piel atópica reactiva básicamente aquí lo aclaro vale es una crema que a mí se me queda muy corta en las manos de hecho me llega a secar una crema que a mí me reseca en las manos es una cosa un poco que a mí me resulta extraña pero bueno la relación que tiene esta crema en mis manos mirad que he probado cremas que me la he echado y no me han hecho absolutamente nada pero es que está directamente no es que no me haya hecho nada sino que me la reseca un poquito y tiene aceite de oliva que es súper hidratante no me ha funcionado así que este producto yo no lo voy a repetir vale pero básicamente por eso la compré porque dije aceite de oliva tiene que estar hoy porque era tanto y encima ha costado un euro pero bien no a mí no me ha funcionado de hecho de primera es como muy densa no me la voy a echar porque tengo las manos ahora mismo medio saca entonces no tengo ganas de que se me siguen más pero es de primero una textura muy densa es verdad que se absorbe un poquito no muy rápido pero tampoco tarda tres horas en que se absorba pero es que si encima no me hace nada o me hace lo que me hace que es hasta luego maricarmen que más bien me reseca un poquito pues para eso no creo que hay una crema hidratante que función tiene una hidratante si no me hidrata pues ninguna a mi madre creo que puede funcionar vale siguiente producto que saco y aquí he cambiado hasta luego guardado en el packaging de la reposición literalmente vale esta esponjita de winnie son las esponjas vegetales faciales yo estaba con las chiquitas de mercadona esas que vienen en papel 3 que ya la han quitado pero de igual y probé esta porque dije uy esta un euro bueno voy a probarla por manera la mujer se expandió parece una beauty blender hace el mismo efecto de las esponjas de maquillaje pero está para guay vale de hecho las normales son o sea tú la compras y es como una cosita así vale pero luego esto se va mojando y se va posear a andar y te ocupa por vale básicamente me empecé a acostumbrar a ella y yo no puedo visitar ya de hecho mercadona las tiene aquí todas las chicas la han puesto redondas grandes pero no son tan gorditas como esta por lo cual sigo con winnie sigo adquiriendo esta esponja me parece súper bien vale para quitar maquillaje para quitar mascarilla para quitar lo que os dé la gana yo normalmente para desmaquillarme sólo usar discos quiero quitarme la mañana los discos pero porque quiero comprarme discos de estos de lavadora pero si es verdad que esta si la uso para digamos el resto de maquillaje ya sabéis que yo voy con doble limpieza siempre ya sea un agua micelada ya sea un aceite ya sea lo que sea y luego voy a limpiador jabonoso y en el caso de limpiador jabonoso cuando uso este producto vale igual que para la mascarilla igual que para retirar las folias digamos todo lo que es la limpieza en serio no para quitarse digamos el maquillaje como tal entonces bueno súper guay repito con ella si ya lo sabéis y a un descubrimiento de este año siguiente producto que me ha gustado que no me ha hecho reacción pero me ha empachado el olor al final es un peligro que tenía que correr yo pero porque últimamente estoy con los olores así es este gel de baño de 100 ya sabéis que de lidale es el clásico chico chica magno clásico que os dé problemas este igual que el de té verde pasa exactamente lo mismo pero con esta en la misma intensidad de olor yo directamente he cogido el de magno he ido al supermercado y luego que ya es complicado hacerlo pero si hace huele exactamente igual vale a mí me huele igual son laboratorios totalmente distinto pero este está muy muy conseguido el de magno me pasa igual que con natural honey yo no sé qué porras pasa con los alas de baño últimamente que a los alas de baño que de pequeña me encantaban y no tenía ningún problema en la piel ahora me los da también de pequeña no tiene una piel atópica ni mucho menos reactiva así que nada tiene mucho no reseca limpia bien huele exactamente igual que mal no y no me pica la piel que lo que pasa con el mano básicamente así que súper guay repitiré con el pues sí y bueno como digo si lo sumo de seguido al financiamiento empachándome pero como siempre tengo dos de mínimo en el cuarto baño para mí luego está el de oliva de negro que eso ya otro punto y aparte que también se lo pongo el caso que puede que repito otra vez con el pues no me ha ido nada de mal he terminado las cremas de noche nutritiva de leche de cabra dios lo que me ha costado es gastar esta crema pero no porque no me guste me ha gustado muchísimo sienta en la piel es jugosita sienta la piel que te la pa que tu piel está comiendo por la noche y que se levanta con los poros inflados así literalmente esos son mis poros por la mañana puede aplicarme tú porque están como cuando vais un buffet libre y os infláis de goma y tenéis la barriga que no abrocha en el pantalón o la farda o lo que queráis igual no sé a ver no difumina los poros porque una crema nutritiva es de noche hidrata muy bien si tenéis la piel seca es perfecta una maravilla a mí es de las cremas de noche que es verdad que para no gustarme las texturas densa esta me ha encantado y tiene la textura densa así que nada repetiré con ella puede que sí puede que no precisamente lo que me patina un poco eso es esa densidad extrema que lleva mi bien no siempre le puede matar ese tipo de textura tan densa pero si es verdad que cuando se me reseca muchísimo la piel es lo que más me agradece entonces si siento que mi piel necesita una nutrición bestial brutal extrema voy a usar de ella del tirón porque no sale muy cara no llegan a los cinco euros y la de día me gustó muchísimo así que por cierto en maquillaje me parece que hay un lote que te viene con la crema de mano que fue el lote que yo compré así que nada ya la he gastado no descarto volver a repetir con ella y me parece súper correcta incluso diría que para las pieles súper secas puede ir muy muy bien un momento de otro paquete de tiso que yo no sé por qué guardo aquí está paquete de tiso veis lo que os digo es que hay packaging y packaging siguiente producto y este no es nuevo porque creo que los chivas de la semana pasada jabón de manos de glicerina de deli blue este limpia la esponjita que da gloria la brocha ni os digo la cara sin resecarla y las manos las deja y huele de escándalo me encanta repuesto la verdad en las adquisiciones porque está y en el producto jugar pues más o menos he hecho un poco de resumen de lo que os dije sobre él así que favorito siguiente producto que sale por aquí es otro producto favorito que he terminado en la mascarilla de aceite de argán de deli plus me gusta mucho la por una de vosotras me hizo o sea me hizo no la descubrí por ella por recomendación de ella y me encanta es de los lejos que está en mercadona desde que la pruebe me encanta muchísimo sea verdad que ahora no es la que tengo o sea no la tengo repuesta en la ducha pero porque quiero seguir probando otro tipo de mascarilla pero se convierte también en otra favorita huele al gan que da gloria me encanta yo no sé me pasa con el algarán pero no me engrasa no me apelmanza me hidrata así que preciosa mía tú sabes que no eres a santi creo que se mantiene canal y si me acuerdo pondré el nombre por aquí vale si me acuerdo de ponerlo en la edición y así podéis a su canal y le eche un vistacillo porque es una recomendación es teta así que nada súper recomendada me gusta muchísimo y y la repito vale la repito aunque tenga que estar probando otro tipo de productos como el caso de ahora otro producto que repito es el infantil de crow y kits vale esto no es para eneco ni para noa bueno si vamos a ver esto es infantil esto lo usan mis niñas para lavarse su cabeza noa tiene el cabello más rubio que el hermano si le lavas el pelo con esto se le pone el pelo más tirando rubio es un punto me mola eso un montón no sé por qué no limpia muy bien de forma muy suave yo lo uso por norma general por el tema del cuero cabelludo sobre todo cuando tengo más reactivo y perfecto en eco usa champú antica en eco madre me refiero usa el champú anti caspa y y de vez en cuando le pillo que me lo manga porque sé que se cansa de champú anti capa no no es que le mola lo que pasa es que no quiere reconocerlo literalmente así que nada siguiente producto que sale por aquí no lo voy a poner fuera lo que me he cansado del básicamente bueno también es que si me cuesta gastar una crema imaginaros gastar una crema que es específicamente para las piernas está la de green pharma si ya sabéis que se convirtió en mi favorita en el embarazo de en eco sabéis que yo la recomiendo mucho pero o sea si la recomiendo muchísimo porque calma bastante el tema y la sensación de tener la pesada en pies y piernas no la eliminar 100% vale tenerlo en cuenta yo creo que el tema de la pesadez de sentir las piernas cansadas vaya a tenerlo siempre porque no hay crema que lo quita al 100% vale no tiene efecto frío que es una cosa que yo agradezco muchísimo pero muchísimo muchísimo y y me ha ido muy muy bien pone que es para pies pero es pie y piernas a mí me ha funcionado muy bien la tenía del embarazo de noa vale con el embarazo de no así es verdad que me sintió las piernas tan pesadas tan cargadas pero si la usaba y la he gastado ya por decir venga floca hasta la ya y quítalo de en medio porque es que ya se me olvidaba hasta echarme la de última así que nada repetiré en caso de que vea que me hace falta sí y levanto el brazo porque tengo la bolsa aquí colgando el brazo no pensáis que otra cosa siguiente producto y aquí mi producto favorito que yo no sé qué me pasa últimamente es el san en natural proté con piedra de alumbre pone que no es antitranspirante sintético no contiene alcohol y es anti mancha blanca esa me gusta si me gusta como huele también yo no sé qué me pasó en este producto que como tengo una solución excesiva y tenga el olor fuerte de sudor es que no me cubre yo ahí lo dejo si a una solución normal pues no ha sido tanto a ver yo no entiendo el tema de por qué puede o no o sea de qué depende la intensidad o la forma de del olor del sudor de una persona en la axila creo que lo explico bien no sé qué factor puede ser porque me peguen una subida de azúcar puede ser por estrés puede ser por la alimentación puede ser por mil cosas vale yo no lo sé en ese sentido y bajo digo que por ejemplo el aspecto de la piel si yo empiezo a comer mucha verdura y mucha fruta empieza a cambiarme muchísimo bueno quiero decir todo realmente repercute el tema de alimentación y el estilo de vida que tengamos pero yo no sé en qué sentido a nivel de sudoración o sea hasta qué punto tiene que haber la sudoración en ese sentido entonces me funciona por norma general bien el invierno sí cuando lo he usado más funcionado sí pero si por lo que sea tuviera el sudor más fuerte de lo normal siento que no terminaba de cubrir al cien por cien el oro ni me ha dejado ahí un poco esa pequeña espirilla me la dejó este sudorante nunca me haya pasado eso vale pues siempre me haya cubierto muy bien pero ya os digo que ha habido dos o tres días durante mientras que lo estaba usando que se me quedaba como un poquito corto y era por eso yo notaba que en la sudoración mía era un poco más más fuerte más potente vale siguiente producto sale por aquí es una colonia fresca de grow y esta la tengo para echármela después de la ducha huele fresquita huele a limón la duración es normal que voy a sacar el perro me la he hecho que voy a comprar el pan me la he hecho que voy a recojar a los niños a la guardería me la he hecho si ya tengo una cita ya no me he hecho esta crema ya no me he hecho esta crema no ya no me he hecho esta colonia ya me he hecho ya colonia vale de 60 algunas bolinas y ese tipo pero está bien una colonia de baño punto que más huele cítrica huele fresquita huele bien una colonia de baño punto no le vamos a dar más cuarta una crema de baño a una crema de baño no a una colonia de baño siguiente producto que este me ha dejado muy loca me ha gustado me ha gustado no me ha enamorado pero me ha gustado es de revuel es el agua micelar activa que a mí eso de activa me llamó mucho atención y lo cogí vale y pone que es para labios cara y ojos para todo tipo de piel no contiene perfume no contiene alcohol y enriquecido con vitamina pp vale la vitamina pp no me preguntáis que es porque no tengo ni para abrir ideas todo pasa es que sea marketing puro los chicos que me han gustado que queréis que diga no me ha resecado el ojo no me ha escocido y con la agua micelar últimamente me está dando por echarle gotas de aceite de oliva básicamente tengo un de lo diré tengo un bote pequeñito de limpiador bifásico de ojo de maquillante de ojo bifásico y le echo agua micelar y aceite de oliva ala yo sólo me hago los bifásico así la uso para eso pero por el tema de los ojos de que me quite bien el maquillaje y todo eso pero súper guay vale me ha gustado me ha resultado muy económica uno más resulta no es que por un euro 50 400 milito de agua micelar oiga señoras perdona y pero que va muy bien para que no me cuesta a mí en los ojos no me ha escocido todo se ha dicho porque también obviamente la agua micelar la prueba en los ojos para desmaquillas por ejemplo hoy tengo el delineado la pongo a prueba vale entonces me está yendo muy bien me ha sorprendido precio calidad muy acertado y oye pasa loco está bastante bastante bien es sí sí siguiente producto que saco y este ya me voy a decir flor por dios dónde va el o de toalette magic chic de deli plus me gusta si huele como dulce huele como huele como si la puedo abrir vale porque ya me van a mí también huele como dulce chuche dulce frutal no sé exactamente cómo describirla contiene alcohol de cinamilo la que estamos echándola directamente en mi ropa es una colonia que me gusta como huele pero la tengo que echar siempre directamente sobre la ropa nunca sobre mi piel vale me hierve la piel directamente teniendo en cuenta que alcohol vale porque el primer ingrediente de alcohol agua perfume y bueno que aquí el cinamal y el cinamilo bien de la misma familia vale o sea es que ya no sé si la volveré a repetir os digo porque es una colonia como sabéis no es la primera vez que la vi en el canal me gusta como huele pero esta última vez me ha gustado horrores gastarla yo no sé qué me ha pasado con los olores o es que me ha cambiado los gustos olfativos o es que mi olfato se ha vuelto más fino e intensificó todo más no lo sé vale pero me ha gustado horrores gastarla así que voy a ponerla en duda no voy a decir que no la voy a repetir porque es verdad que ahora la olio y no me resulta o no los desagradables pero me ha cansado muy rápido vale bueno siguiente producto el gel fresh de deli plus la pasta de dientes ya está así no hay más que decir ni frío ni calor limpia bien y deja la fronca fresquita en formato gel me parece correcto perfecto nada reseñable lo compraré volvemos lo mismo mercadona no tengo a pie de calle básicamente siguiente producto también mercadona esto no está patrocinado por mercadona vale el maquillaje hidra confort de factor de protección 25 el tono 0 2 beige rosado lo tengo repuesto ya lo digo de antemano y una cobertura bastante aceptable vale yo tiene una cobertura media y es muy común vale tiene su factor de protección 25 creo que es un plus que tiene muy bueno una base de maquillaje no siento la piel acartunada me deja la piel como jugosita me la deja respirar no me aporta nada de grasa que es una de las cosas que más temía de esta de este maquillaje y me ha gustado bastante de hecho lo tengo lo tengo repuesto aunque no es el que hoy tengo puesto vale hoy estoy usando otro y me está funcionando muy bien vale sale por aquí la colonia 960 sport water el el gel de baño no es de esta vale este viene en el par de la que es verde este verde vale de las letras esta huele como más hasta luego lucas luego te cojo esta huele como más volvemos al mismo como más flora dulce algo así vale me gusta voy a repetiré con ella aunque voy a empezar a intercambiarla con la que es así verde menta este tipo de colonia si tengo una cita me voy a una cena me voy a pues si vale si voy a comprar pan por no siguiente producto que sale por aquí esto ya lo retiro vale porque ya esto ya me vale es él e la protección sola básicamente de ganía de leal la sensibilidad no es sólo de la cara la que uso sino también la del cuerpo factor de protección 50 he ido este año a la playa no fue el año pasado a la playa no pero qué pasa que me renovamos manga corta bombones y eso que más por todos lados así que tachán me gusta muchísimo vale si es verdad que por ejemplo el año pasado todo creo que no pero bueno si de la piscina la piscina ha sido el año pasado entonces si me la he echado la he tenido cuando ya pasó el año tengo la manera de usarlo como crema hidratante qué pasa que ha llegado un momento en aquella ni como crema hidratante me lo echaba queda una cosa por aquí fuera chimpón la verdad que resiste al agua porque yo si me meto en el agua no sé qué da el circulito que dejan los los protectores solares pone que contra efectos del infrarrojo no me da grasa no contiene perfume no vea ningún tipo de problema en la piel no es de estos protectores solares que sientas que la piel te la está ahí como obstruyendo el poro para que no respire no sé esta línea que a mí me tiene lo que ha perdido de ganas que queréis que os diga yo lo siento pero para protección solar facial está vivo ahí está está la del cuerpo por seguir con esta es verdad que sale 13 euros pero es que le ha aprovechado todo lo que quiera yo los protectores solares tengo la manía de no aguantar los más de un año donde está aquí el líquido el líquido no el tarrito 12 meses pone que su duración una vez abierta son 12 meses vale entonces yo cuando llegó este verano pues la usé a eso no a modo de hidratante y a modo de que si hacía algo de modo de protección solar que yo digo que no pues me la aplicaba por si acaso pero no sé a mí no me ha dado ningún tipo de problema la composición está bien queda muy poquita y ya sé que no la voy a usar pues ya estoy con otras cremas hidratantes se tira el culillo que queda y chimpón y voy a beber un poco café porque tengo que beber café por vosotros corazones siguiente que esto va a ser más largo que un cabello el gel de baño familia de unia básicamente ofertón que encontré en una supermercados que inauguraron en octubre es un litro no llegaba a los 90 céntimos bueno que la hecha de 89 céntimos un céntimo menos para los alas de mano vale me gusta como huele pero huele así como afrutadito sí sí como afrutado dulce me gusta como huele pero me ha resecado las manos vale mirad qué raro con jala de mano me reseque pues también me ha resecado opciones cuarto de baño de fuera yo le digo que el de la mitad porque está mamá no pues ahí sólo de vacío benico y tan rica mente volvemos al agua de colonia de nico hace poco o hablé de ello el problema que tenía de luco me estás defraudando no aguanta los segundos es que gastarme el dinero 2 con 24 me costó en bremos pero para que me huela el niño el rato que lo estoy vistiendo para eso pues no le he hecho esta colonia he hecho otras que tienen maduración y he visto que tiene más formato a otra que es como cirística no se ha pasado a ser una bolonia favorita porque la verdad que era mi colonia infantil favorita a la segunda colonia infantil y punto literalmente vale yo es que quiero cuando mis hijos salgan a la calle huelan a colonia no que huelan a nada yo no sé lo que le han hecho este tipo de colonia pero fabricante de colonia infantil por favor cambiamos las formulaciones sólo digo eso no digo más porque me estáis decepcionado mucho mucho ahora estoy usando la de gotitas de oro creo que es de infantil y me va muy bien bueno este producto ya no sacaba literalmente me niego haga a gastarlo a ver habéis visto la cara que he puesto no vale pero no es porque no me gustó el oro a poco como lo a poco que a mí realmente me da igual que huele o que no huele quiero decir me de igual que huele o que no huele no es uno a los que me gusta no me desagrada es verdad que me voy a llegar a empachar si lo huele todos los días pero vengo no me gustaron a poco bien es de mercadona como ya sabéis pone que está enriquecido con aceite de yoyoba y tiene partículas de coco que es lo que te folia bien para empezar yo esto en el sentido que me folia la piel básicamente así el gran olor no poco disperso para forma a lo mejor no en el 50 o no 50 porcento que bueno yo vamos a poner que yo lo único me folio normalmente son brazos pies y piernas pues no es sentido la esfoliación y al aplicarlo a los brazos me quema mire la composición que no contiene el cordecinamilo pero tiene que tener otro componente que también mi piel hace ración en él así que si es verdad que lo intento gastar en la planta de los pies pero es que si no me folia la planta los pies para que la echa me eche un de foliante para obstruir el desagüe de la mañana desastre caos no me ha decepcionado un poco que no que no tiene broma que no siguiente producto es la leche desmaquillante de bonte vale esta de aquí 250 mililitros yo no voy a entrar en el inci pero agua para fina líquida glicerina cedil alcohol aceite de almendras dulce estoy hablando así un poco tiene fructosa pantenol no vamos a ver realmente no lo veo mal producto pero para leche yo la leche hidratante normalmente es si por ejemplo no tengo maquillaje vale y quiero pegar un limpio de cara antes de maquillarme o que esté en casa lo que se sienta la piel sucia no tengo maquillaje y me limpia la cara uso este tipo de productos para no estar siempre con el jabón que sabemos que hay jabones los limpiadores faciales al agua con jabón pueden llegar a sacar un poquito o si siento que la piel está muy reseca y no tengo mucha suciedad tiro de este tipo de limpiadores pero es que para este me gusta más de mercadona yo creo que sí no sé se me ha hecho un poco pesado lo tenía en la ducha para ya os digo cuando me duchaba limpiármelo así y tal pero no creo que repita muy barato eso sí sé que hay gente que le va muy bien a mí no me ha ido mal pero no se tiene algo más falta o chispa que queréis que os diga con ese producto me ha faltado mucha chispa ya estáis viendo el siguiente producto sí es el champú de rizos deseos por esta definición de hidratación perfecta cabello disciplinado cabello ondulado organizado como veis mi pelo a ver ahora mismo porque me metió el cepillo antes de grabar pero mi pelo si yo lo debo sacar el mal aire con la temperatura y el clima que hay en el círculo a poquito me da se me se me pone se me pone un poco bici a ello no me ha ido mal vale de hecho si a una marca me está sorprendiendo últimamente mucho en el tema de cuidado capilar pero si es verdad que si tengo que elegir entre este de rizos y el de cabello largo y quebradizo me quedo con las líneas de largo y quebradizo vale me gusta más como me deja el pelo el tema de que siento que no se rompe con tanta facilidad el pelo este realmente me ha limpiado pero yo no sé no a ver no tengo un pelo rizado no sé tampoco cómo tendría que comportarse un champú con el pelo rizado me ha limpiado sin más poco más vale no hay muchas chichas y si tenéis pelo rizado y lo habéis probado con también un comentario vale a ver que tal lo aparece a mí es casi un poco sin pena ni gloria yo pensaba que me podía dejar un poco más marcada la onda pero a ver marca la onda otra mente una plancha o te meto una espuma o te hace algo tienes que trabajarte un poco el pelo no se vamos a centrarnos en que un champú tipo si es verdad que por ejemplo notado que no me ha resecado los medios de la punta vale que es la zona digamos que tengo un poco más de conflicto porque es tampoco que me reseca en esa zona vale la forma del cuero cabello o casco como lo que le llama me la ha limpiado muy bien no me ha aportado grasa medio punta ni ha funcionado bien es que no tiene no le puedo decir es mal producto no puede decir que me encanta pero tampoco así es un churro de productos por lo cual poca chicha poca nada repetiré seguramente para repetir con este pero repita con el de largo de que ahora dijo que lo tengo repuesto lo que no tengo media la ducha en un blog que hace a vales que no tengo siete en la ducha siguiente producto y esto ha sido un sin pena ni gloria también es una limpiadora fácil un exfoliante facial desde la línea skin food is d de 100 de lidl esta línea la han hecho reviews por todos lados a mí este exfoliante no me ha gustado lo he usado a modo limpiadora facial punto pelotas no más chimpum vamos a ver lo uso así porque porque yo no he sentido que este producto a mí me exfoliara bien la piel básicamente pero porque ya sabéis el problema que tengo yo con los granulos tienen que ser granulo abundante chiquito y que me raspe ninguna de estas funciones hace esto por lo cual lo he usado como limpiadora o cuidado si es verdad que si lo usaba como limpiadora facial todos los días me resecaba ahí tengo que decirlo lo cual me hace intuir que es un exfoliante que me puedo estar equivocando con esto voy a decir ahora vale tenerlo en cuenta vamos con un poco con alfileres que hace función mecánica y química no sé si lo he dicho vale que puede ser que el folie a nivel también por los propios componentes no sólo por las partículas lo que quiero decir entonces pone que alisante contiene coco por el gas para piel normal en mixta y grasa en mixta y grasa eso no te voy a dar cuenta tú mucho chete pone que por nada porque se aplica una suave como todo el mundo son una foliante bala no voy a repetir con el vale no sé si alinear fijo de 100 pero yo si alinear fijo no lo voy a probar porque a mí el granulo ya sabéis yo quiero el granulo chiquito abundante y que arranquen a hacer lechuga siguiente producto bueno otro disco bala o en este caso sólo de los de 100 no los de carrefour me han gustado bastante más que los de mil de y no dejar todo eso sí me han gustado a mí más que los de 100 mil de perdona que queréis que os diga siguiente producto las víctimas máscaras de un color porque se va porque me empieza a dejar copito ya abajo si se ha empezado la fórmula ya se ha espesado me dejaba las pestañas muy normal y está vale el gubillón es de silicona es así no tiene mucha complicación vale lo estáis viendo allí y si tiene producto pero ya se empezaba a resecar yo no sé qué me está pasando con la máscara de pestañas que se me llega un momento en el que las fórmulas se empieza a espesar de tal forma que directamente me cae copito a la zona de abajo de la ojera lo odio tengo mil máscaras de pestañas directo no mil máscaras de pestañas no tengo máscaras de pestañas por lo cual me podéis decir flor échale la gotita estas de oculares las que son para ir a lobo y se revive el tema de la máscara de pestañas ahora echáis lo que queráis no me voy a complicar el precio de esta máscara teniendo máscaras por ahí para usar y para probar vale así que nada fue súper económica esta de oriflín me veo una máscara muy normal vale si no queréis que una máscara va a gran cosa ésta puede hacer bastante bien su trabajo o mi pestaña tiene una tendencia a ir para abajo que la gloria es decir para que una máscara me pongo la pestañas así cuesta 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 vale esta de primera me la levantaba pero luego se me va bajando qué pasa que cuando la fórmula llega al formato a la forma o sea a la textura que tiene ahora mismo esta marca de pestañas cuando decidí retirar tú la pestaña la tienes así pero luego si la pestaña se va bajando para abajo ese producto se va digamos cuarteando y es lo que me va cayendo a mí en la ojera no repetiré con ella pues oye nunca se sabe pero por ahora voy a deciros que no no la va a la si no queréis gran cosa no creo que últimamente quiero si por mí fuera tendría más cara de pestaña o sea perdón pestañas postizas permanentes pestañas permanentes como se dice eso bueno ya me entendéis unas pestañas hay de infarto siguiente producto otra crema de lo que pasa con la cara de noche a vales que tenía dos cremas de noche de mil a un jones el gol de oriflame me gusta mucho que como huele esta leche esta quema a leche y miel que da gloria esta en oriflame tiene la de día la de noche el jabón de manos el exfoliante crema de manos también champú acondicionador gel crema gel normal tienen de todo vale si os gustan los amigas y leche esto van de manos esta textura es más fluida que la de leche de cabra vale entonces yo por una manera voy a tirar siempre de estas texturas más que de las densas entonces para que veáis la diferencia entre una y otra está muy densa y está ligerita ambas absorben muy bien de forma rápida pero está más densa y está más ligerita nutren las dos muy bien pero si tenéis una necesidad de nutrición más potente esta si necesité una nutrición normalita tirado a esta vale no hace parte son de precios muy similares vale cinco o seis euros y creo que estaba por el puede que puede ir más barata pero son dos cremas de noche que a mí por lo menos me han funcionado muy bien me han gustado muchísimo y en fin así va la historia siguiente producto que sale otra cosa rando una esponja de maquillaje power puff de w7 después de un año y pico la he desecho está dura como una piedra vale no está rajada pero si es verdad que lleva ya unos pocos lavados esto por dentro tiene que estar asquerosito y porque por fuera se ve muy bonita pero luego por dentro tiene que agarrar en fin que ya 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 es época de jubilarla vale después de un año ya se jubila ya la vamos de vacaciones permanentes problema que como ya sabéis que ya el vídeo anterior y no al vídeo anterior esto está más duro así en sí cuesta está dura no os dais cuenta pero me cuesta la la que enseñé en productos a jugar más blandita ya también w7 te desecho porque ya vas un año conmigo mi alma básicamente lleva ya mucho tiempo conmigo ya va siendo la jubilarla y teniendo la otra que encima más blandita está por ejemplo la aplicada es verdad que cuando tú la moja se vuelve más blandita más manejable pero no tiene esa esa la duran se diría es más pelotas la otra más blandita que está al mojarla si ya la otra es blandita sin mojarla y esta es así de durilla la diferencia es porque la manda demasiado bueno siguiente más de la pestaña y esta ya es porque se me ha gastado y no está no se ha gastado estas a más seco muy rápido básicamente es la corlen ping pongan la curling pan up de lobeli de ahora con 50 la máscara de pestañas que me ha gustado mucho no me levantaba mucho la pestaña pero me levantaba un poquito y me hacía muy bien su efecto vale me ha gustado si dos o cincuenta por lo que hace vale problema que se ha más seco muy rápida vale entonces no sé si es que está por cualquier motivo ese lote por venir así mayor historia volverá a repetir con ella pues no lo sé no lo sé porque el precio está muy bien pero es que si es verdad que hay otra más que la pestaña que repetiría y lo tenía más claro en fin que dos o cincuenta se amase con muy rápido vale si alguien más la tenía y la pasa lo mismo por fin abajo en comentario me lo decís no me dejaba un pestañón de infarto vale pero si es verdad que me la elevaba y me la aguantaba bastante bien arriba la pena que no ha durado ni un mes no no ha durado ni dos meses voy a poner dos meses pero creo que no ha llegado al mes vale así que otra máscara de pestañas que he terminado siguiente producto que he terminado la crema de manos de leche de cabra este producto me ha encantado hidrata deja las manos suavitas las nutre le da la vida a las manos en serio es la caña de españa la tiene nervoso y es que no puedo sin ella no puedo es que me encantan las máscaras de pestañas las cremas de ya ya sabéis que son mis favoritas y dentro de ella ya las líneas de leche de cabra es un tos para mí así que nada se me ha terminado son 80 mililitros salen muy económicas para la función que hace y lo bien que trabaja y es para mano y ya no sé que me gusta mucho que huele igual que la leche de cabra y esa crema de mano os digo que más de un producto de leche de cabra he recomendado con esa crema de mano y la gente me ha dicho cuando hagas pedido pídeme uno vale pero porque me gusta el olor así básicamente así que nada hoy estoy viendo 51 minutos de vídeo madre mío siguiente producto que sale por aquí es el corrector de ese en el stay all day 16 horas el tono es el 20 soft beige repetiré con él si me encanta tengo el canvas de technique lo estoy usando pero el problema es que el canvas de tenía un tono más oscuro que el mío y ahí tengo yo un conflicto de interés bastante potente pero en fin me he hecho menos cantidad y me lo aclaro con la propia base de maquillaje vamos con este no me uno me lo veo muy acertado me cubre bastante en la zona de la ojera a mí no me cuartea mucho todo se ha dicho y me va bastante bien y me aguanta muy muy bien vale el waterproof también así que nada repetiré con él pues sí porque me ha gustado que queréis que os diga vamos a ver qué más sale por aquí no sale más nada así sale algo más que ya otra cosa que me he cansado de por olor que los ha gastado es este gel de gel de ducha de growy es el candy y huele exactamente igual que el de gominola de tulipán negro igual lo mismo precio curiosamente este lo comprendí está ya sabéis que creo voy aquí en cordobacapital yo lo encuentro en supermercados de belleza y este me sale más caro que el de tulipán negro y él y la cantidad en la misma son 650 mililitros oye para ducharte y tener algo vino la mola un rato así que nada repetiré con él pues sí pero ahora es que últimamente no sé qué me pasa que tengo ganas dolores más normales comentadme lo que os dé la gana en cajita de comentarios y hasta aquí el productos terminados creo que es el 39 perdonadme si me estoy equivocando pero si no ya lo estáis viendo en el otro qué número de productos terminados es y nada espero que os haya gustado que me comentéis lo que os dé la realísima ganas si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle al like si llegáis por casualidad oye suscríbete que yo te abro los brazos y te acojo con todo el cariño del mundo bueno yo y el resto de la familia de los pacapitufos porque si lo que somos así de guay todo rollo abajo en cajita de información como siempre corre electrónico personal acceso a mi instagram vale y poco más que lo he dicho que si os gusta el vídeo pues aparte de suscribiros pues que lo compartáis y seguimos creciendo lo que a mí me da ahora porque quiero que el canal crezca no sé vísteme despacio que tengo prisa vale prefiero suscriptoras que me veáis a suscriptoras que no me veáis lo he dicho que ya vamos listo para una hora de vídeo esto no puede ser nos vemos en el siguiente vídeo corazones mientras tanto y entre entonces os mando un besazo enorme chao